Muy buenas tardes para todos y todas las que nos están acompañando en la tarde de hoy. Bueno, yo soy María Alejandra Avilés, Community Manager de OpenSky Information. Y en la tarde de hoy los estaré acompañando como su anfitriona. Bueno, les agradecemos mucho el interés en este webinar taller en el que nos están acompañando. Bueno, esta vez venimos con toda, venimos recargados después de la falla que tuvimos, la falla técnica que tuvimos hace ocho días. Sin embargo, pues esta vez ya estamos listos y venimos con toda la energía para poder brindarles toda la información y sabemos que están muy interesados en este webinar. Bueno, el día de hoy nos estará acompañando el ingeniero Edwin Peña, a quien presentaré un poquito más adelante. Estamos seguros de que esta herramienta de Markedit es vital para los procesos y actividades de los bibliotecólogos y bibliotecarios. Y antes de iniciar, me gustaría que nos escribieran de qué países nos están conectando, desde qué ciudades están desde aquí, desde Colombia. Entonces, me gustaría saber desde dónde están. Adicional, también quiero recordarles que este espacio tendrá una duración aproximada de una hora, en la que tendremos de 40 a 45 minutos de conversatorio de nuestro invitado y 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, también los invito a que nos vayan escribiendo sus preguntas, aportes, inquietudes por nuestros comentarios de la transmisión de YouTube y del Facebook Live. Recuerden que estamos transmitiendo por los dos lados. Antes de dar inicio a este evento, también los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn y YouTube. Y también en donde nos encuentran como OpenSky Information. Y también estamos en Twitter, donde nos encuentran como arroba OpenSky Info. En nuestras redes sociales van a encontrar temas relacionados con bibliotecología, con educación virtual, con tecnología, que son pues nuestras soluciones. Y estamos aportando constantemente contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, y sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Edwin Peña. Bienvenido, Edwin. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María. Bueno, él es ingeniero de sistemas. Cuenta con más de 10 años de experiencia implementando soluciones informáticas que permiten automatizar procesos de diversas unidades de información utilizando herramientas libres. Y además ha participado en proyectos de implementación y de sistemas de información a nivel nacional e internacional. Con, bueno, todo este recorrido nos viene a explicar todo este tema de MarketEdit. Les cedo ya el paso. Y espero, pues, que en la tarde de hoy nos vaya muy bien con este tema y que, pues, ustedes se sientan muy cómodos. Como les decía, recuerden irnos enviando sus comentarios, sus preguntas y al final las estaremos respondiendo. Entonces, bienvenido, Edwin. Y te cedo ya el paso para que podamos continuar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Pido disculpas por el problema técnico o la anterior sesión, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a iniciar con el proceso. Vamos a retomar los pasos que vamos a hacer en este webinar. Entonces, habíamos trabajado la vez pasada un tema, unos enlaces. Yo los envié ya a OpenSky para que se los compartan a ustedes porque vamos a trabajar el acceso a una página del Congreso de los Estados Unidos para ver la estructura Mark, para que ustedes entiendan de dónde saqué las etiquetas y los nombres de esas etiquetas en el ejercicio que vamos a hacer más adelante. En el tema de la instalación, pues, yo ya la adelanté para que no nos pasara este tema. Sin embargo, muchas personas me escribieron que tuvieron problemas cuando les salió un error que decía que les hacía falta el net.framework 4.7 o 4.8. ¿Qué recomiendo yo? Antes de instalar Mareedit, en el caso de Windows 7 y Windows 8, de 64 bits y de 32 bits, actualicen Windows a su última versión. Actualicenlo con la opción que está en el sistema. Si tienen Windows 7 o Windows 8 3, recomiendo la instalación de la versión de Mareedit 6.3. Entonces, seguimos. Vamos a ver ciertas funciones que tiene Mareedit. Vamos a ver que en la capacidad, por ejemplo, de conectarse por el protocolo 73950 y vamos a hacer una prueba. Nos vamos a conectar al Congreso de los Estados Unidos a descargar unos registros. Y ya más adelante vamos a hacer el taller de traducir un Excel ya creado con una plantilla que les voy a obsequiar. La idea de esta plantilla de Excel es que ustedes pueden hacer un inventario de manera física de sus materiales y con el Mareedit pueden traducirlo a Mark para subirlo a cualquier sistema de información. Y finalizamos con el tema de las preguntas. Bueno, entonces esto ya habíamos visto el tema de los links. Se los van a enviar en, se los va a compartir en un drive OpenSky. Entonces, seguimos adelante. Este tema de la instalación, que es el tema de descargar el Mareedit, ejecutar y, bueno, ya lo expliqué entonces. Seguimos rápidamente. Entonces, vamos a ver qué funciones tiene Mareedit. Entonces, podemos crear y editar archivos Mark. Podemos unir archivos Mark. Por ejemplo, yo tengo dos archivos Mark aparte, uno de 50 y otro de 100. Entonces, hay una aplicación dentro de Mareedit que me permite unirlo en un solo y me quedan 150 registros. O al contrario, necesito dividirlos. Tengo 150 registros y quiero 3 de 50, de 150, lo divido en 3, pues 50 registros, 3 archivos y él también lo hace. Entonces, podemos descargar material de las bibliotecas usando el protocolo Z3950. Él me los descarga directamente en Mark y vamos a hacer la prueba. Se pueden descargar también archivos de repositorios OI. Este sí lo dejamos para un ejercicio más adelante o se los dejo en la deuda para que ustedes, cuando tengan su Mareedit, hagan la prueba de conectarse a estos repositorios. La mayoría son temas digitales. El tema de traducir archivos de Excel a Mark, eso es lo que vamos a hacer hoy y por eso estamos hoy acá. Y un tema especial que él tiene es que puede convertir bases de datos de Winnisis antiguas a Mark. Y él ya tiene su funcionalidad para que se las pase automáticamente sin ningún problema. Y vienen otras funciones que les voy a mostrar, que trata con temas de Biframe y conexiones especiales con OS y LC para creación de autoridades. De autoridades y números. Bueno, él se conecte directamente a hacer este trabajo. ¿Qué limitación tenemos nosotros? Que el contenido que está allí está en inglés. Entonces, pues, a nosotros hablar español, pues, sería recomendable que dentro de los que están conectados y si tienen la posibilidad de hacer una comunidad, pues, crearla y crear un repositorio para poder hacer uso de este Mareedit para que la catalogación sea colaborativa, entre todos. ¿Sí va a entender? Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a seguir con el proceso. Espero que estén viendo mi pantalla. En este momento voy a abrir el ejemplo de Excel, que es parte de la plantilla que les va a compartir OpenSky. ¿Me están viendo, María Alejandra? Sí, Edwin. Sí, te estamos viendo. Estamos viendo tu pantalla. Todo perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? Sí, sí, te estamos viendo. Sí, te estamos viendo. Ah, perfecto, listo. Muy bien. Bueno, entonces acá para todos los que nos están siguiendo, pero voy a ampliar un poquito para que los usuarios que tienen celular, pues, puedan ver esto más cerca. Yo sé que tenemos expertos que nos están viendo, pero también tenemos personas que nos están viendo que no tienen mucho conocimiento de esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta plantillita que les voy a obsequiar? Pues, si ustedes pueden empezar a hacer su inventario, cada fila sería un único registro de libro. Y les dejo el nombre común, como se conoce esta etiqueta, y también la etiqueta marca, la cual va a ser necesaria para hacer la transformación. Entonces, como vemos, tenemos la 020, que es el ICBN, C40, fuente de catalogación, y etcétera. Vamos a usar en este caso, para este ejercicio, vamos a usar la asignatura del Congreso de los Estados Unidos, porque el ejemplo lo trabajé de allí. Estas no se van a trabajar, sin embargo, en sus bibliotecas es posible que usen la clasificación decimal de hoy. El tema del doctor, nuestro título, etcétera. Acá están todas las etiquetas descritas en su formato, como la entiende la máquina, el Mark, y su tema para que nosotros entendamos de qué se trata. Listo. ¿De dónde lo saqué? Entonces, les voy a mostrar la página, que este link también se les van a enviar. Aquí está el link. No pierdan cuidado. Entonces, aquí está el formato Mark. Lo estoy mostrando en español, para que se dé una manera más fácil para entenderlo todos. Entonces, se recomienda que vean la opción en inglés, ¿no? Y, pues, pueden usar el Google Translate para hacer la traducción. Pero para este ejercicio vamos a usar el de español. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo de dónde saqué ese 020. Entonces, el 020 ICBN, mira, cómo se dan cuenta. Y acá nos ayuda a, es como una guía para cómo poder diligenciar esa etiqueta. Esa etiqueta. Y así, en general, más etiquetas. Por ejemplo, la 100. Que en el común de, se conoce como el autor, ¿no? Pero este es el nombre normalizado de esa etiqueta. Y acá también ellos explican que tiene que ir en cada, en cada subcampo y explican precisamente si llevan una puntuación especial. Obviamente, si no saben el tema de puntuación, pues, recomiendo un curso pequeñito de catalogación para que puedan entender más a fondo. Y, obviamente, pues, que sea un bibliotecólogo que explique esta parte. No, les recuerdo que soy ingeniero de sistemas y no bibliotecólogo. Porque a veces confunden eso. Entonces, de esta parte, fue que sacamos todas estas, y acá las, todas las etiquetas las sacamos para llenar nuestro Excel. Entonces, pierdan cuidado que, pues, ahí están esas herramientas. ¿Qué más tiene este link? Otras ayudas. Hay muchas herramientas. Hay un tema de, del tema de MarkXML que la mayoría de sistemas de información se están pasando a este. ¿Por qué? Porque la idea a futuro es convertir el Mark en un tema que se llama VFrame. Pero eso es a futuro, ¿no? Entonces, la idea es que con este tipo de tecnología, pues, los sistemas de información sean capaces de mejorar los resultados en las búsquedas para eso que se hace. Y que sean más ágiles en las búsquedas cada vez. Estilo Google. No sé, si se dan cuenta, ustedes cuando buscan en Google, cualquier término lo hace en cuestión de segundos. Y a veces los sistemas de información tardan un poco. Entonces, esto mejoraría la búsqueda. Y acá también encontramos otras herramientas. Ya ustedes las podrán revisar. ¿En qué les puede servir? Son libres, la mayoría. Hay las que sí tienen costo, sin embargo, acá tenemos que que tienen el, por ejemplo, nos tienen más acá a nuestro Markedit. De acá fue que yo saqué la idea del Markedit. De aquí conocí porque quería saber que nos podía resolver los temas de traducir ciertos archivos. Y hay muchos más. Hay muchos más ahí. Listo. Entonces, ya saliendo el tema acá. Entonces, vamos a, les voy a mostrar el ejemplo. Y yo ya las tengo preparadas. Yo les tengo aquí un ejemplo. Yo ya había descargado estos registros. Este es un hombre y creo que tengo bastante tiempo. Entonces, voy a explicar vamos a ver el Markedit antes de hacer nuestra traducción. Estaba corriendo. Listo. Este es el Markedit instalado. Esta es la versión 7. La versión 6.3 cambian de pronto un poquito los logitos, pero básicamente son las mismas funciones. Él automáticamente me saca nuestro editor de Markedit. que él me permite crear material. Bueno, acá lo tengo en inglés. Voy a traducirlo. Aprovechemos de una vez. ¿Cómo se hace eso? Vamos acá al engranaje. Busco el language y le digo que español. Entonces, busquemos Spanish. Obviamente, él no va a traducir todo, pero sí ciertas partes para que nos ayude a trabajar. Dice, los cambios han sido realizados. Listo. Entonces, ya me cambió ciertas cositas de Mark. Él ya tiene ciertas ayudas ahí. Voy a traducir ese la Mark. Qué chévere. Vea, vamos a trabajar. Él tiene una conexión directa a los sistemas de información que usen MySQL o que usen MariaDB. Tiene una conexión directa a esa base de datos. O MySQL Server o PostgreSQL, etc. ¿Qué se necesita? Bueno, que acá les ayude un profesional de sistemas, de ingeniería de sistemas o una carrera afín y que les haga esa conexión. Y pueden trabajar directamente a la base de su base de datos de su sistema de información. Tiene el tema del 739.50. Veámoslo rápidamente. Creo que tenemos tiempo. Estoy conectado a la de la de Congrés. Voy a buscar un... Somos 100 años de soledad. O si alguien quiere en el chat de escribirme un título, pues podemos hacer la búsqueda y María Alejandra me comenta. Les voy a buscar el material. Claro que sí. Voy a buscar un material. Y listo. Y la cama de saca los resultados. Espero que estén viendo. Sí, sí estamos viendo. Entonces él me sacó... Me saca los resultados en título de 100 años de soledad. Por acá saco el título de la entrada principal. O sea, ese es el título. Puede ser que dentro de la información de ese esté ahí. Aquí está. Estos 100 años. Yo le doy dos click para verlo. Y yo lo puedo importar. O los puedo descargar todos. Pues descarguémoslos. Él me crea una automática en un archivo de Mark. Voy a ponerle ejemplo. Y listo. Me lo creo. Aquí está. Voy a abrirlo con el marido automáticamente. Él me hace un proceso. Para poderlo editar, me lo convierte en un archivo de MdK. Le digo editar registros. Y listo. Esos son los archivos que yo bajé buscando el título de 100 años de soledad. Debe ser que 100 años de soledad está en alguna parte de él. Pero que en este ejemplo baje 20 registros completos de Mark. Y así como están, están directos para subirlos a cual sistema de información. Obviamente, tiene que haber una revisión de un profesional de bibliotecología o de la información o biblioteconomía. Según el país, la carrera cambia nombre, pero es básicamente lo mismo. Porque probablemente sus normas de catalogación son diferentes a las que trae el Congreso de los Estados Unidos. Puede ser que, no sé, ya estén, vea, por ejemplo, estamos en un tema de RDA, pero la anterior no. Entonces tendrían que mejorar ese registro. No sé si ya con eso me hago entender. Pero si se dan cuenta, esta es una herramienta muy buena para buscar material. Permite otras búsquedas. A pesar de que lo traduce y vea que no, él no traduce ciertos términos, siempre sigue en inglés. Yo podría buscar directamente por mi CVN y me jalaría, pues, si en esa biblioteca está. ¿Dónde busco yo esas bibliotecas? Porque la mayoría están en inglés. Espero que estén viendo ahí mi pantalla. Se llama IresPy. Sí, Edwin, si estamos viendo tu pantalla. IresPy me jala un positorio completo de bibliotecas que comparten este 39.50 en el mundo. Entonces busquemos la Argentina, por ejemplo. Pueden buscar por país o busquemos por la entonces acá está el nombre de las bibliotecas que me dan ellos. El host, un puerto y el nombre de la base de datos que eso es básicamente lo que solicita para conectarse. Ya revisamos. Si se dan cuenta. Entonces el host, nombre de la base de datos y un puerto. Uno cambia estos datos, le va a salvar y bueno, ya selecciona su biblioteca que más se lea como de peces por las necesidades que tenga. Buscar por país, busquemos la Argentina que está de primeras. Argentina. De acá están los canales de datos. De acá está el host y el puerto y la base de datos. Busquemos otro país rápidamente. Tenemos bastante tiempo. Porque en el proceso de, no es que tarde mucho porque es muy automático ya tenemos ese Excel así configurado. Busquemos Chile contra Chile aquí. ¿De qué países están revisando María Alejandra? ¿Qué países están? Bueno, tenemos de diferentes países, tenemos de aquí de Colombia de varias ciudades, tenemos de Bolivia, de Buenos Aires, también tenemos desde Ecuador. Realmente tenemos de muchos países de Latinoamérica que nos están saludando ahí constantemente y que nos apoyan mucho en todos nuestros webinars. Qué chévere. Sí, esa es la idea. Bueno, entonces todos hablamos español. Bien. Entonces, como se dan cuenta, acá está, pues, este listado. Les recomiendo mucho. O también acérquense a sus bibliotecas de cada país, a sus bibliotecas que les aseguren este acceso. Y esto es una forma de catalogación cooperativa. Tal es que para ahí tanto y también para sus sistemas de información. Listo, sigamos. ¿Qué más tiene esto? ¿O cómo lo cambio? Porque normalmente yo no necesito todos los que están aquí, es probable que yo no lo necesite. Entonces, voy a editar las que necesitan. Entonces, le doy clic aquí en la, en nuestro engranaje y yo le doy chulito a las que necesito. Por ejemplo, esta no la va a usar, esta no. Y acá están las que, las que le había explicado inicialmente que una me permite unir el marco o dividir el marco. Y ya vamos a hacer con el ejemplo esto. Tenemos otras. Una para retirar registro según las etiquetas, un tema que nos ayuda para la creación de marco, de LRDA. Una para validar si el mar está bien con unas tablas que yo creo predeterminadas. Entonces, previso si la catalogación está bien. ¿Y esto por qué? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Una exportación de, él permite hacer lo contrario. Yo tengo el mar y lo quiero pasar a Excel. Entonces, él me permite hacer eso. También, esta opción. Un tema de generar números de clasificación. y este es el que les digo que se conecta con el o si el sí y automáticamente lo escribe sacando el tema de allí. Pero, pues, la mayoría de los títulos de ellos, pues, obviamente están en inglés. Entonces, probablemente no servirán algunos, sobre todo estas bibliotecas que son universitarias que importan tantos libros. Solo en esos casos no se irá. Y un tema de XML, que esto se usa para el tema de Dublin Core. Él también trabaja con el tema de Dublin Core y permite ese trabajo. Aquí vamos a ver el tema de herramientas. Entonces, por ejemplo, pues, para hablar de Mark 21 normal, que es el ejemplo de hoy que yo voy a trabajar con Excel a Mark 21. Pero también me lo puede pasar a XML. O al contrario, Mark 21 o Mark a un estándar de JSON o de JSON Arc. Esto es muy usado en la programación para la búsqueda ágil. Acá ya tenemos un tema de Bayframe que es un nuevo estándar. Les recomiendo que sigan al Congreso de Estados Unidos porque ellos tienen mucha innovación en el tema de bibliotecas para que estén al tanto de estos cambios. Y bueno, etcétera. Él tiene muchas opciones saca de trabajo según sus sistemas de información manejen. Por acá está el tema de traducción de acá en plugins. Ya viene predeterminado la traducción de convertir una base de datos de Winnicis a Mark. Entonces, ¿qué hacen? Pues, descargan el ISO de Winnicis, lo llaman acá y le dan un directorio y él ya hace la conversión de este Winnicis a Mark 21 y ya lo podrían trabajar y subirlo a un sistema más moderno. Y lo hace de manera automática. O pueden usar una opción avanzada por ejemplo en el caso de la etiqueta 440 que ya me lo han dicho muchos profesiones de información que ya es una etiqueta obsoleta. Entonces, si esta necesita pasarse a la 490 pues, se hace un trabajo en Madrid de un cambio global porque Maredi nos permite eso. Bueno, vamos muy bien de tiempo, qué chévere. Acá voy a mostrar el tema del Maredi porque es de los más usados. Me permite él, me permite crear materiales para crear un libro. Entonces, me creo una estructura Mark y yo tengo que empezar a llenarla. ¿Qué pasa si yo no entiendo pues, obviamente, ¿qué es esto? Pues, inicialmente hasta que tenga la expertisa pues, me voy a me voy a mi lista de etiquetas a ver qué significa ese 020 pues, es el ICBN si ven, no es un y así con todas y pues, obviamente, ahí recomiendo si quieren aumentar más un curso de catalogación o ayudarse de pronto con un profesional de información que les asistan en la creación de material y él tiene aquí más temas de seriadas, materiales visuales, temas de mapas, etcétera. incluso trabaja también autoridades como una autoridad bueno, viene muy muy pequeña normalmente es una etiqueta más una que una una plantilla más grande entonces, con este mar editor me permite hacer eso y también trabajarlos como se dieron cuenta de esos archivos que yo descargué por ejemplo el de el del ejemplo se dan cuenta vamos a dividir este vamos a hacer el ejemplo aquí a dejar este voy a quitar los que no voy a usar voy a usar estos para hacer el ejemplo rápido listo ya no salieron entonces este ejemplo que yo que yo baje tiene 20 registros quiero dejarlo en 10 como sabemos bueno que ya lo tenemos listo como sabemos cuántos registros hay vamos a ver un tema de informes recuento de campos espero no ir muy rápido con la muestra me voy a ir a la etiqueta 245 para saber cuántos títulos tengo 245 tengo 20 si ven 20 listo vamos a hacer el ejemplo entonces de dividir de dividir nuestro marco vamos acá nuestro escritorio ejemplo en el escritorio que me lo divide en dos filas o yo lo puedo decir que sea 20 digamos que sean dos digo proceso si me creo el otro no lo veo solo me creo uno creemos otro vamos a hacer el proceso nuevo voy a seleccionar nuestro ejemplo si dime María Alejandra no te quería recordar que pues estamos súper bien de tiempo no hay ningún problema yo que siento que estoy corriendo si no no te preocupes vamos despacio que estamos súper bien de tiempo listo si ya estamos bien de tiempo si ya voy a decirle que 10 ya sabemos que hay 20 listo me lo escribo eso es una edición de un archivo marca veámoslos vamos a ver si es cierto que si me lo dividió voy a decir ejecutar editar registros y contémoslos saca nuestro informes recuento de campos a los 45 10 ahora hagamos el proceso contrario vamos a unirlos estos estos dos que recomiendo cuando estén trabajando los archivos más directamente trabajen en América y después los compila voy a mostrar cómo se compila un América por ejemplo yo trabajo de algo todo mi trabajo en América y voy guardando porque esto voy guardando seguido porque si lo trabajan en MDS directamente trabaja en un temporal y se puede perder su trabajo puede ser que no entonces trabaja en América y al final que hacen ya cuando trabajaron todos los canales que tenían que hacer dicen compilar archivo en marca le dan un nombre entonces le dicen no sé compilado o ya final por ejemplo y listo y ahí es que no es el archivo y este archivo es el que se sube a los sistemas de información este es el que les va a pedir no este este el MDS recuerden que es es lo que está hablando de MDS y MDS son las extensiones de archivo es como yo identifico por ejemplo un word punto de docx o como un excel que sí que es xlsx entonces con eso algo es esa explicación listo vamos a seguir vamos a unir estos dos archivos no solo usando nuestro mared entonces voy a usar el mar join y él me dice que en donde es decir un completo nombre como ejemplo guardar archivos para unirse entonces él me dice cuáles yo le digo estos seleccione le digo proceso aceptar y listo ya hizo el proceso ¿cómo vamos a revisarlo? pues revisémoslo ejecutando y editando registros vamos a hacer el ejemplo de ver el tema del informe recuento de campos vamos a ver la 2 45 20 unió mis registros proceso sencillo y ayuda muchísimo listo yo creo que ahora si ya no tenemos el tiempo suficiente para irnos con nuestro ejemplo entonces recuerdan la entonces yo que hice de donde salieron todos esos registros pues lo saqué por el 7 39 50 busqué temas de tecnología literatura poesía etcétera y bueno él me jaló toda la información de la información afortunadamente pues vean me sacó con puntuación y todo obviamente cuando ustedes vayan a hacer su proceso pues tienen que tienen que hacerlo o ahí se llevan con un profesional de información para hacer este tema de que quede bien con sus con su puntuación tengo que ver aquí listo voy a hacerlo más grande voy a hacerlo más grande ya se ve bien listo ahí está la información yo que hice en la plantilla pues dejarla en la etiqueta amar y no es la descripción de esa etiqueta podría decirlo así que ya está toda la toda la información de ese material de todas esas etiquetas del ejemplo en nuestro ejemplo que voy a hacer yo acá voy a eliminar la segunda fila porque no la necesito después de que la llene ya no la necesito desde que ya termina de llenar toda la información que encontré porque no la necesito porque el que la usa es un maredit listo eliminé voy a guardar tenemos otro nombre para no perder el el trabajo guardar perfecto ahora me voy a maravill voy a ir para mi herramienta maredit y le digo que voy a hacer hay dos formas que ya está en español ah sale un ejemplo listo acá me solicita el archivo de excel vamos a buscar nuestro archivo de excel xlx proceso uno él me pregunta que hoja yo trabajé pues se fue en la hoja uno que donde lo quiero en una escritoria y un nombre proceso y vean él automáticamente lo guarda en americano si se dan cuenta le digo guardar la codificación va en UTF-8 hay que tener cuidado con eso porque esto maneja las tildes entonces si no les funciona si sale mal pues le quitan la opción le digo siguiente y listo él ya me leyó el excel si se dan cuenta qué ventaja tiene la plantilla que no les toca a ustedes hacer por ejemplo el campo cero que no tendrán que crearlo porque tendrán que decirle campo cero mapeelo a la 0.20 y así tendrán que hacerlo con todos imagínese si sumar es mucho más completo pues es un tema más tedioso fue la ventaja del excel que yo le digo autogenere este proceso le digo autogeneral y ya me las quedo todas autogeneral porque yo ya tenía mi excel ordenado así le digo finalizar y ya terminé aceptar y vamos a ver cómo nos quedó nuestro archivo y listo acá pasamos un excel creo que este excel aprovechemos a ver en informes cuántos campos cuántos registros tiene este excel tiene 100 registros cuál es el paso a seguir acá pues obviamente que lo que lo revise un profesional de la información por los ciertos cambios y las políticas de catalogación que tengan sus bibliotecas qué más le hace falta acá por ejemplo el tema del ejemplar acá no hay ejemplares por ejemplo en COBA el ejemplar está en la 952 y ahí tiene que ir descrito la biblioteca tiene que ir descrito qué tipo de materiales de libros revistas etcétera y su código de barras y según el sistema de información esta etiqueta va a cambiar hay unas que usan 939 puede cambiar si María Alejandra cuéntame si te quería pedir que si puedes poner un poquito más grande el markedit para que nuestros asistentes puedan verlo de pronto un poco mejor ok vamos a ver si el tema de lupa o resolución vamos a ver con control más también lo puedes hacer para que te quede más sencillo vamos a ver si lo acepta y no no nos control más control no no yo creo que el control más solo funciona en los navegadores no no en el tema de y con el con el del mouse de pronto no tampoco ya 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 se empleó pero fue el texto no las opciones si está bien si 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 ahí ya vemos un poco mejor listo muchas gracias listo entonces lo que les decía lo que estaba hablando el tema de nuestras existencias que esto es el que permite que pues exista circulación pues ese es el que haría falta pero igual pues esta herramienta es muy práctica para que ustedes hagan un inventario en en físico y lo pasen ya a un sistema no importa cuál es el sistema que les recomiendo su su vuelta a recordar si son profesionales de información el tema de de la descripción bibliográfica y si están en proceso de educación pues bueno pues aprovechen esos docentes que tienen y háganle preguntas yo vi un webinar hablarán de madre de ir entonces quiero saber qué es el tema de la puntuación cómo así que la puntuación que eso para qué es y bueno ellos le dirán que vamos a ver también acá aprovechando que ya casi llegan las preguntas que imagino que tendrán muchas desde el mismo proceso de de acá el mar editor él me permite jalar material por ejemplo si ven el mundito acá le clica el mundito y él ya me busca de buscar el principito para que se los dejo de tarea para que lo lean que sean bien felices listo él me permite y lo mismo yo puedo decirle que me descargue me descargue todos los todos los archivos y ahí ya están baje 20 igual bueno según sus necesidades puede ser que sea directamente por ICBN porque acá estoy haciendo una búsqueda muy amplia yo creo que ya acá María Alejandra terminamos el tema de la traducción de nuestro mar yo me imagino que a nuestros a nuestros visitantes a este webinar pues les dejé ahí la duda que puedan usar esta herramienta que es muy buena y yo sé que esa plantilla de Excel les va a ser muy útil acá la voy a mostrar esta fue la que se sí claro listo entonces ya si quieren se pueden repetir este video las veces que quieran para que vean el proceso y es muy sencillo no es nada difícil así es Edwin muchísimas gracias por compartir este ejemplo con nosotros es muy útil para todos los bibliotecarios bibliotecólogos que nos acompañan el día de hoy bueno realmente tenemos bastantes preguntas de las personas que nos están acompañando en la noche de hoy creo que fue un tema muy bueno para el webinar entonces vamos a empezar claro esta herramienta tiene muchas funcionalidades muchísimas claro que sí así es bueno la primera pregunta es de Fernanda Karina que nos dice Markedit puede ser instalado en un Mac en servidor Mac sí claro que sí en las opciones de la instalación voy a salirme un segundo para contestar esa pregunta de nada claro que sí entonces acá los vemos en las descargas también en mi pantalla si vamos a ver si amplió si estamos viendo tu pantalla de pronto ampliarla un poquito más eso ahí ya está bien acá están las descargas para Mac aquí está como vemos Windows 32 bits hay que revisar ¿no? que Windows tengo ¿no? la mayoría actualmente son 64 bits de Windows pero acá está para Mac y para Linux inclusive hay otras distribuciones pero es para temas de pruebas ¿no? ya digamos que un usuario avanzado puede tener una versión de un sistema operativo como Chrome OS que es el sistema operativo de Google pues acá está la distribución para él pero esos ya son usuarios ya bien avanzados pero acá está la de Mac tal cual de hecho si tienen problemas él debe tener su tema de ayuda acá abajo las instrucciones de instalación el tema bueno que viene en inglés pero pues nosotros podemos traducir ahí con el Google Translator pero sí acá está para Mac y funciona muy bien yo también he usado yo uso Mac también y es una funciona muy bien la herramienta así es Edwin bueno la siguiente pregunta que tenemos es de Miriam Tancara que nos dice buenas noches ¿cómo se puede conseguir el instalador y qué requisitos de software necesita para instalar? pues otra vez en la misma página precisamente claro pues el instalador está en este link yo lo compartí en un archivo que se los va a enviar en un drive me imagino y aquí está yo les paso incluso el tema para los que tienen Windows 7 entonces los que tienen Windows 7 les recomiendo descargar esta versión entonces si se da cuenta inicialmente en la página de las descargas el anuncio es de versión 7.2 y anuncia los Windows de 32 y 64 bits si de pronto tienen Windows XP o Windows 7 y pues esta no les va a funcionar por el tema del framework es por eso por el tema del framework pues pueden descargar acá la versión 6.3 para estos Windows y va a funcionar muy bien entonces aquí está ¿qué requerimientos necesitan? pues la verdad son muy pocos actualmente pues es un computador que tenga por lo menos un giga de RAM de espacio en disco duro que tenga no sé que tengan por lo menos un disco duro un giga pero obviamente los computadores tienen más más espacio en disco duro el no consume mucho y pues funciona en Windows en Mac y en Linux pero yo sé que la mayoría de los usuarios pues son son Windows entonces esas son como las características de las necesidades para la instalación así es bueno muchas gracias por la respuesta también recordarles que todos los links los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales los links con los documentos que nos está compartiendo el ingeniero ¿listo? continuamos con la siguiente pregunta que es de María Lourdes que nos dice puede pasar registros con su ítem es decir el ingreso del libro ¿cómo lo hago? no repite la pregunta porque se te se te cortó o sea ¿algún libro que pasa? bueno María Lourdes nos pregunta que si puede pasar registros con su ítem es decir el ingreso del libro que como lo debe hacer hay que sí claro si se puede hay que revisar es qué etiqueta maneja el sistema de información que que está manejando o sea que por ejemplo en el ejemplo de Coat puntualmente la etiqueta el ítem está en la 952 entonces ahí escribe todo el ítem dice de qué biblioteca pertenece el código de barro de esta biblioteca digo de ese material el número de inventario del material por ejemplo qué franja de usuario es si es para usuarios menores de edad o mayores de edad bueno etcétera entonces pero hay que revisar el sistema de información que está manejando qué etiqueta maneja para que esta se pase sin problema a su sistema de información listo Edwin muchas gracias bueno Mauricio Durán Durán nos pregunta si permite gestionar registros de manera masiva sí claro sí claro sí o sea por ejemplo necesita un cambio por ejemplo el tema de la 440 eso se ve mucho en las bases de datos que tienen Winnis ellos usan en ese sistema se usa mucho la 440 pero yo necesito hacer un cambio global a no sé a 100.000 registros para que me pase esa etiqueta de la 440 a la 490 él puede hacer Maredis lo puede hacer no sé si quiere que lo muestren como de manera flash sí claro que sí podemos mostrarlo para que para que puedan ir viendo nuestros nuestros invitados hagamos un ejemplo acá super arbitraria esta manera de ejemplo yo creo que los bibliotecólogos me van a matar por hacer esto van a decir ah pero como se le ocurre pero es para manera de ejemplo no entonces presión el control F para hacer esto entonces yo le voy a decir que esto va a ser la digamos que esta es nuestra 440 ¿no? puede ser el reemplazo arbitraria vemos que así estaba nuestra de hecho que estoy haciendo le estoy respondiendo a él de allí hice la modificación en 100 entonces yo que hago la digamos que las encuentro así entonces pues yo le digo no pues todo lo que está así vemos que esta base de winis envíeme la la 490 y listo lo hizo obviamente vamos a dejar el 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 registro bien el 0 a 300 es una descripción acá con este ejemplo ya le estoy respondiendo al usuario del del webinar listo ya lo reemplazo y reemplazo la etiqueta él tiene más opciones aquí entonces acá en herramientas entonces acá él tiene un tema de editar los campos indica editar indicadores editar subcampos y esto lo hace de manera masiva es una herramienta de manera masiva que también más permite yo podría construir tareas asignadas a a eso para que yo no esté haciendo todo este tiempo cada rato tener que revisar el registro ya tengo una tarea programada que me haga todo el proceso de manera automática yo solo jalo esa base de mark y le ajusto esos cambios que yo ya tengo predeterminados obviamente esos cambios deben estar con el apoyo de un profesional de la información por ejemplo para el tema de puntuaciones o indicadores sobre todo por ejemplo en este registro yo sé que hay que poner indicadores en muchas entonces ellos son los que ya nos colaboran con eso listo podemos seguir con la otra pregunta listo continuamos bueno la siguiente pregunta ya la contestamos por comentarios sin embargo también queremos conocer pues tu opinión y es que Karina Silva nos pregunta que por qué el cambio de Bip Frame si Mark tiene el Mark XML buena pregunta hay que hacerse al Congreso de los Estados Unidos porque están innovando en este sistema por lo que yo he visto es por el tema de las tecnologías de búsqueda de información entonces el usar Mark es lo hace de una manera como digamos que como es un formato tan antiguo la búsqueda es lenta al pasar lo diferente en la búsqueda la información será mucho más rápida como yo les decía es ser tan rápida como el tema de Google cuando busquen millones de registros al tiempo porque ellos tienen millones de registros de digo de páginas web entonces la idea de ellos es esa desde la parte tecnológica desde la parte bibliotecnología si no no entiendo cuál sería y esa sería que nos de pronto algunos de los contactos de OpenSky de profesiones de información les contestarán eso sí claro que sí bueno según nuestras expertas de OpenSky nos dicen que es por la web semántica ok eso quiere decir que es como el dato sobre el dato como la explicación de eso es como sacarle una descripción a un dato entonces lo hace más más completo más grande es como si ese registro fuera un objeto vivo es como véanse como humanos y cómo se describirían ustedes y más allá todos esos sistemas que nosotros tenemos adentro entonces como una forma más como de una descripción más a fondo de todo entonces por eso debe ser que Mark solo no puede llegar a eso a pesar de que tiene más de mil etiquetas de descripción pero puede ser que por eso lo hacen y muchas bibliotecas mundiales están nacionales están pasando eso pues obviamente de países europeos y de Estados Unidos están pasando ese formato entonces hay que pensar por qué ellos están pasando y por qué no siguen en Mare algo especial tiene algo especial tiene hay que nosotros como latinoamericanos y centroamericanos y norteamericanos hablando con el tema de México tenemos que pensar en por qué ellos están usando este este formato de BFrame si hay que hay que hay que hacernos esa pregunta y en lo posible como unirnos en hacer un trabajo colectivo para hacer esa transición y que nos quede muy bien hecho y nos funcione muy bien en nuestras bibliotecas hacer este este cambio listo Edwin muchas gracias por la respuesta bueno continuamos también bueno aclarar que según la profesora Rosario nuestra CEO el esto se debe a que la web a la web semántica y a la Linked data de Mark XML y no es por el cambio no ok ella es una experta nuestra profesora si así es bueno continuamos con la siguiente pregunta es la siguiente pregunta es de Ana Cecilia Quiroga que nos dice hay alguna versión para Debian si claro la de Linux ahí está en las descargas ahí están las versiones de Linux cuando dice Linux están para todas las distribuciones de Linux que son más de 100 yo creo aunque son son hijas de Debian son hijas de Red Hat bueno Ubuntu bueno hay muchísimas distribuciones de Linux Archilinos bueno etc pero la de Linux es la funcional para Debian obviamente un usuario que está usando Linux debe tener cierta como experticia para montar el tipo de aplicaciones a veces vienen parecidos a los de Windows que yo le doy dos clics instala solito o a veces tengo el paso largo que es descargar un archivo y abrirlo y ejecutar unos comandos de compilación y ya me queda mi 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 marín instalado igual al hacer este un software abierto debe existir información para instalar de manera pues fácil normalmente hay blogs les recomiendo que revisen los blogs sobre todo de profesionales de información de la India que son expertos en software libre para bibliotecas y ellos se toman el trabajo de explicar en el blog el paso a paso de instalación de ciertos de estas ciertas herramientas listo muchas gracias bueno la siguiente pregunta es cómo se prepara los datos existencias o ejemplares para la importación en koa qué campo usa y cómo tratar las ocurrencias bien perfecta buena pregunta para hacerlo en Marey claro las ocurrencias para que yo no tenga duplicados las hago por el código de barras entonces en tema de koa en la 952 es el subcampo p entonces qué pasa si yo en mi Marey ya tengo preparado mi todo mi mar para cargar automáticamente koa en su módulo de importación de datos él se da cuenta que el código de barras está repetido y no se deja subir entonces en ese momento en Marey hay que hacer una revisión juiciosa de esto que recomiendo yo que que haga para que sea de manera rápida pues que tenga este este mark antes en Excel para hacer un proceso de revisión de duplicados de manera rápida lo hace con la opción que ya trae Excel y así se evita que se le vaya a mar duplicado este este código de barras así es Edwin bueno la siguiente pregunta que tenemos es de Ada Sosa que nos dice el DSPACE y el koa pueden intercambiar datos mediante AOI esto se hace con Markedit no no pues Markedit permitiría el trabajar los datos pero la conexión con AI es entre los dos sistemas ellos dos mismos ellos publican una dirección en internet donde cualquiera de los dos se hacen cosechas de información eso se entonces es muy parecido al Z3150 sino que lo hace más en masa ¿no? yo podría porque el tema del DSPACE que maneja ya son como colecciones especiales completas entonces yo bajo cosecho mucha información pero ya es entre los sistemas Markedit no es para editar ¿sí? ¿sí María Alejandra? no que muchísimas gracias por tu respuesta Edwin ah bueno ok listo bueno y también resaltar que muchos de nuestros asistentes también te te mandan un saludo muy especial te agradecen mucho por este webinar que la explicación fue bastante clara entonces que muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy no claro la idea es que usen ese software y bueno que que lo aprovechen que no no tiene costo y pueden ayudar a sus bibliotecas a hacer ese trabajo tan difícil que probablemente les tocaba hacerlo en Excel por ejemplo así es o otras herramientas entonces esto ayuda bastante porque suben los registros sin problema a los sistemas de información eso es lo más importante listo sí así es bueno y también recordarles que el día de mañana estaremos compartiendo por nuestras redes sociales tanto la presentación como los links y la plantilla que el ingeniero nos deja para el uso de los asistentes listo creo que hay una última pregunta que es de Adolfo Sánchez y nos dice ingeniero es una herramienta interesante pero permite crear registros de cero sí claro yo lo mostré voy a mostrarlo rápidamente claro que sí entonces yo uso acá la opción del mar editor y le digo archivo nuevo quiero crear un libro por ejemplo y ya de cero creo yo acá el material ¿qué hago? si necesito seguir creando pues yo copio yo copio el espacio y ahí sigo y sigo y así y ahí sigo escribiendo y ahí los estoy creando de cero y obviamente voy guardando en MRK recuerden MRK lo guardo en MRK por favor puedes ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor sí listo gracias listo acá están las etiquetas básicas o yo creo las que necesito vean esta es como la sintaxis de esto puede ser que necesite vea por ejemplo acá 490 500 tenemos que acá hay unas 600 pero no también necesito unas 650 entonces ahí la copié lo doy un enter ladito 650 vamos a eliminar esta y a copiar esta control c un enter control v control v control v y ahí se me van pegando varias y yo lo que empiezo es a editar editar acá las etiquetas a diligenciarlas y ella así de esa forma lo haría de ceros así es eduín bueno por hoy ya no tenemos más preguntas ni inquietudes como te decía muchísimas personas nos dicen que muchas gracias por la explicación que fue bastante clara que se sienten muy bien con la explicación hay mientos y hay otra pregunta de mauricio durán que dice puedo generar plantillas de registro para crear sí claro como yo las estaba creando ya de hecho como se dieron cuenta yo estaba editando ahí el el qué el texto en que se hizo nuestro mar acá claro usted las puede la puede la crea su necesidad sus etiquetas que necesita la guarda y lo que hace es llamar ese archivo nuevamente de para editar estos estos recursos así es edwin bueno creo que ahora sí ya no hay más preguntas bueno ya ya este sería el final de nuestro webinar agradecer por la explicación del día de hoy edwin porque nos acompañaste porque bastantes personas que nos acompañaron están muy felices con el webinar de hoy creo que quedaron claras muchas dudas y también el tema también me gustaría pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales como ya les había comentado al inicio del webinar estamos en facebook twitter linkedin y youtube como open sky information y también hacerles la invitación para que nos acompañen a nuestro curso teórico práctico para la aplicación de las rda en unidades de información que será dictado por nuestras docentes rosario valencia y linda maría pinzón y pues bueno en este curso podrán conocer los fundamentos para la aplicación de la normativa internacional rda apoyados en los componentes conceptuales frbr y frat mediante la realización de ejercicios prácticos en coa entonces pues queda abierta la invitación también recordarles que estamos estamos manejando un descuento especial hasta el día de mañana 26 de septiembre para que se inscriban y bueno ahí alcanzan a tener el 20% de descuento y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esperemos que este webinar haya sido de interés para todos ustedes y que hayan podido aprovechar todo el webinar entonces nos vemos para la siguiente sesión y que estén muy bien bueno hasta luego saludo a todos